¿Qué pasa con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia? ¿Qué pasa con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados 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 de la Cámara de superior y hasta la formación docente. Entonces, creo que esto trae seguridad para ratificar todo lo actuado en este tiempo de pandemia. Nosotros también habíamos dictado algunas resoluciones del Consejo donde validamos toda la estrategia, sea YouTube, sea Facebook, sea WhatsApp, sea plataforma Guacurari, sea plataforma Seguimos Educando, sea la plataforma de Linfo, sea la plataforma de UNICEF. A todas le hemos validado. ¿Por qué? Porque creemos que se hizo mucho trabajo desde estos entornos virtuales y hay que ratificarlo de manera normativa para que después no haya ninguna dificultad al momento de la aprobación de los títulos. Este es el problema a veces cuando se trabaja en entornos no autorizados por la legislación educativa y que de pronto aparecen en los leyes legajos o en los títulos. Entonces, fue muy oportuno. De hecho, el Senado lo aprobó por unanimidad este proyecto de ley la semana pasada. Así que para nosotros es muy importante esto que se ha aprobado porque legitima todo lo que se vino trabajando en entornos virtuales durante este proceso de pandemia.